Bueno chicos, aquí seguimos con el nivel 11 de Crash Bandicoot 1 para PS1, ya sabéis. Vamos a ver, Ripper Roo, bueno pues, si sos un enemigo, un jefe, vamos a ver como se nos da este enemigo. A partir de esta isla ya de la segunda, pues, ya son las cosas más difíciles. Vamos a anotar en breve la dificultad. Acá con todo ya tío, ya vamos a empezar aquí a morir tío, me da un coraje estas cosas. A ver, qué pesado este tío también. Estoy muy malo para esto, ya lo digo. Pero sí me voy a llevar saltando. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!